Canal Puebla.com Porque no, todo, todo es de shopping, shopping, shopping Aunque a ti te encantan las cosas bonitas y humorosas de la vida Pero esta semanita que te voy a decir, el cosmos, el universo de las cartas Y todo lo que te viene, bueno pues muchos compromisos Vas a tener fiestas, bodorrios y mucha pachanga, changa Tienes que cuidar más la economía porque bueno, todo quiere y esté ingobernable Pégase las manos y no necesita estar gastando Cuidado con las emociones y el desbalanceo porque te puedes trompezar Cuidado porque puedes tener un accidente Y luego a veces nos sale el más, ahora sí que más caro, el caldo que las albóndigas Así es que cuidarse el cuerpecillo porque podrías recaer o caer en camita Cuidado con eso para que, acuérdate que si te enfermas, bueno Ya el enfermaste está de, ahora sí que de mírame y no me toques Vas a romper la rutina, vas a romper el de la casa, el trabajo, el trabajo en la casa Vas a estar ya no tan rutinario que eso es muy divertido Te vas a poner a bailar, a cantar, a gozar en esta semana maravillosa Y bueno, rompes con las cosas negativas de la vida que te habían estado ahí como que pascuatón Y enojado y eso es la rutina de estarse ahí como que ladrando y mordiendo a la gente O sea, andas ahí como que de intenso Andas así como de ahí, de flor de piel Así es que cuidado porque nosotros, ninguno de nosotros que te rodea, mi querido Arias Tenemos la culpa de tu mal humor, de tus malas acciones Así es que tienes que inhalar, exhalar, inhalar y exhalar Para que la semana se vuelva más divertida, más objetiva y sobre todo más consciente de tus actos Y bueno, la gente te va a valorar, cuidado, cuidado Porque la gente no me está queriéndote tropezar y quitarte tu lugar Esta semana tienes que estar como las estatuas de marfil Uno, dos y tres, así, el que se mueve, baile, duiz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te pueden quitar tu lugar, te pueden quitar de tu trabajo Y por unos malos entendidos, usted puede caput, perder hasta la cabeza Así es que sus emociones tienen que estar más alineadas Cuidado porque pueden haber accidentes, puede haber un poquito de distracción Y sus tiempos tienen que ser perfectos Levántese tempranito para que le amanezca y le amanezca muy bien Con esperanza y con sabiduría Le vienen también propuestas de trabajo nuevas, innovadoras Pero sobre todo también su inteligencia lo puede llevar al triunfo, lo puede aniquilar Mi querido y amado de mí, Aries, para ti Así es que recuerda llegar temprano Recuerda no traujerte Recuerda estar precavido Recuerda llegar puntual Recuerda que tú eres único, es reemplazable Para ti, mi querido, amado y deseado de mí Aries Canal Puebla.com